Lali contestó las críticas por su nueva canción La cantante recibió fuertes comentarios por la letra de Lindo pero bruto, su tema con Thalia. Mira su respuesta La nueva canción de Lali Espósito Italia, Lindo pero bruto, generó una gran polémica en las redes sociales por su letra Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco, ¿por qué no te lees un librito de vez en cuando? ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto. Seduces pero solo con el bulto. En el bolsillo solo hay sencillo. Calladito es que te veo más bonito, dice la nueva canción. . Muchos usuarios en las redes sociales criticaron la letra ya que aseguraron que si el tema hablara de mujeres se generaría un escándalo por cosificarlas. . ¿Estás contenta con esta letra? Digo si lo hubiese escrito o cantado un hombre también les gustaría?. . Es espantoso después pedimos que no nos cosifiquen a las mujeres y nos dejan mal paradas con esta letra espantosa, escribió una mujer. . Y un usuario le contestó, ojalá los hombres cantaran eso, el tipo de letra que cantan los reggaetoneros es asqueante y denigrante. . . No es cosificar. Hay hombres y mujeres que solo se preocupan por el físico y son huecos, no unen dos ideas. . . Furiosa, Lali utilizó su cuenta de Twitter para responder todas las críticas. . . . Como somos mujeres riéndonos de los hombres brutos que creen que con dinero y solo belleza pueden enamorar es polémico. . 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 ¿Qué es el cuerpo duro y el cerebro en blanco? Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco, ¿por qué no te lees un librito de vez en cuando? ¿Qué es el cuerpo duro y el cerebro en blanco? Eres lindo pero bruto. Seduces pero solo con el bulto. En el bolsillo solo hay sencillo. Calladito es que te veo más bonito, dice la nueva canción. Muchos usuarios en las redes sociales criticaron la letra ya que aseguraron que si el tema hablara de mujeres se generaría un escándalo por cosificarlas. ¿Estás contenta con esta letra? Digo si lo hubiese escrito o cantado un hombre también les gustaría. ¿Qué es el cuerpo duro y el cerebro en blanco? Es espantoso después pedimos que no nos cosifiquen a las mujeres y nos dejan mal paradas con esta letra espantosa, escribió una mujer. Y un usuario le contestó, ojalá los hombres cantaran eso, el tipo de letra que cantan los reggaetoneros es asqueante y denigrante. No es cosificar. Hay hombres y mujeres que solo se preocupan por el físico y son huecos, no unen dos ideas. ¿Qué es el cuerpo duro y el cerebro? Furiosa, Lali utilizó su cuenta de Twitter para responder todas las críticas. ¿Cómo somos mujeres riéndonos de los hombres brutos que creen que con dinero y solo belleza pueden enamorar es polémico. ¡Para favor bailemos y disfrutemos de esta bomba de Thalía que felizmente canto con ella almohadilla Girl Power, sentenció la cantante. Escucha la canción. Lali contestó las críticas por su nueva canción. La cantante recibió fuertes comentarios por la letra de Lindo pero bruto, su tema con Thalía. Mirá su respuesta. La nueva canción de Lali expósito Italia, Lindo pero bruto, generó una gran polémica en las redes sociales por su letra. ¿Qué es el cuerpo duro y el cerebro en blanco? ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto. Seduces pero solo con el bulto. En el bolsillo solo hay sencillo. Calladito es que te veo más bonito, dice la nueva canción. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Los usuarios en las redes sociales criticaron la letra ya que aseguraron que si el tema hablara de mujeres se generaría un escándalo por cosificarlas. ¿Estás contenta con esta letra? Digo si lo hubiese escrito o cantado un hombre también les gustaría. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Es espantoso después pedimos que no nos cosifiquen a las mujeres y nos dejan mal paradas con esta letra espantosa. Y un usuario le contestó, ojalá los hombres cantaran eso, el tipo de letra que cantan los reggaetoneros es asqueante y denigrante. No es cosificar. Hay hombres y mujeres que solo se preocupan por el físico y son huecos, no unen dos ideas. Furiosa, Lali utilizó su cuenta de Twitter para responder todas las críticas. ¿Cómo somos mujeres riéndonos de los hombres brutos que creen que con dinero y solo belleza pueden enamorar es polémico? Para favor bailemos y disfrutemos de esta bomba de Thalía que felizmente canto con ella almohadilla Girl Power, sentenció la cantante. Escucha la canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!